Muy buenas cracks, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a uno de los mejores vídeos del año y uno de los más esperados y prácticamente os voy a traer una táctica que es mágica, que es increíble, que la he creado y que la verdad pues funciona de maravilla con todo tipo de equipos y que seguramente os va a gustar muchísimo a todo el mundo ya quedan los resultados increíbles y brutales, hasta yo mismo me he sorprendido porque creo que es una, si no es la mejor táctica de mi canal entraría prácticamente en el top 3. Vamos directamente aquí con el Atlético de Madrid gente, solamente para enseñaros la alineación y unas cosas y luego vamos con otros tipos de equipos para hacer la prueba y para que veáis los resultados para que veáis que con un equipo top se puede ganar y con un equipo que es prácticamente objetivo 16 también se puede ganar incluso da mejores resultados. ¿Por qué no juego en esta cuenta? Porque no tengo monedas de campeón entonces no os puedo enseñar mucho y todavía no ha empezado la liga, pero la táctica está muy probada. Vamos directamente aquí con este Atlético de Madrid y es una alineación, bueno, la alineación que podéis usar puede ser la 433A o la 433B, son con las que yo he probado más. ¿Podéis usarla con otras alineaciones? Puede ser, pero yo todavía no las he probado con otras alineaciones, ya que la 433 es mi favorita y yo creo que es la favorita de mucha gente y es una alineación que muchísima gente usa y entonces por eso he creado una mejor táctica con estas dos alineaciones en este momento. Así que bueno, nos vamos por aquí, siempre hay gente poner los jugadores en sus posiciones, en este caso ya tenemos por aquí un equipazo del Atlético de Madrid que la verdad pues más o menos se va creando por aquí ponemos a este, por aquí a este y vamos a decir que Coque sería medio centro defensivo aunque no es medio centro defensivo, pero la verdad que podría funcionar o Depol, Depol muchas veces puede jugar como medio centro defensivo, pero sí que se le cambiará la posición, pero más o menos me entendéis lo que quiero hacer, teníamos hoy un jugador fuera de su posición pero no pasa absolutamente nada, obviamente si tenéis los jugadores en su posición mucho mejor, por aquí ponemos lateral izquierdo, lateral derecho, ponemos y dos centrales por aquí y ponemos por aquí también al portero, así que así se quedaría la alineación, obviamente como siempre, ya lo he dicho, recomiendo tener todos los jugadores en sus posiciones. En cuanto a suplentes, siempre tener suplentes de calidad, gente, muy importante, por aquí ponemos a Marcos Llorente, por aquí ponemos a Lino, en defensa vamos a poner aquí a Lenormand que es el nuevo fichaje, a Molina y de portero ponemos por aquí a Coble. Bien, este sería más o menos el equipo y mis recomendaciones como siempre. Especialistas, gente, como ya sabéis, como capitán, yo siempre recomiendo el jugador más veterano de tu plantilla y en este caso el jugador más veterano es Antoine Griezmann, Antoine Griezmann, madre mía la que me acaba de montar, Antoine Griezmann, gente. Penaltis, siempre recomiendo obviamente el mejor delantero o extremo que tengáis, en este caso el mejor es Antoine Griezmann, otra vez. En cuanto a los tiros libres, yo siempre me voy con el mejor, sería pues el mejor centrocampista o el mejor extremo o el mejor delantero. No sé si poner otra vez a Griezmann, no le quiero dar mucho trabajo y en este caso pues vamos a elegir a Lucho Díaz como para tirar los saques de esquina. Y aquí los saques de falta y aquí los saques de esquina, gente, sí que vamos a elegir al mejor centrocampista que tengamos. Obviamente solamente vale CC o CCA. CCD no lo recomiendo mucho porque no suele dar muchas asistencias, pero podéis probar, no hay ningún tipo de problema. Así que estos serían los especialistas y vamos directamente con las tácticas que están en inglés. No sé por qué tengo un juego en inglés, también porque creo contenido en la otra cuenta que es en inglés y muy complicado de cambiarme aquí el idioma, pero no ha pasado absolutamente nada. Primero de todo, gente, podéis jugar. Hay dos formas diferentes de jugar. Una sería la de juego por bandas, como es esta, y otra sería juego de pases. Juego por bandas yo solamente lo recomiendo cuando tengáis mejores extremos que centrocampistas. En este caso, nos vamos a la alineación. Tenemos a Luis Díaz y a Saka, que son de 89 de media. Y tenemos a Gallagher y a Koke, que son de 83 y 85 de media. En este caso, jugar con pases puede funcionar, funciona bien, pero lo mejor sería jugar con extremos. Aprovechar que tienes dos muy buenos extremos. Si tuviésemos mejores centrocampistas que extremos, ahí sí que recomiendo más juego de pases. Así que de momento, en este se queda juego por bandas. En cuanto a las entradas, gente, ya ahí como queráis. Yo normalmente siempre uso agresivo. ¿Normal o agresivo? Si juego ante un entrenador, da igual el árbitro, el tipo de árbitro que sea, yo uso siempre agresivo. Si juego ante la máquina, y ahí ya juego, depende del árbitro, pero normalmente ante la máquina juego normal o agresivo también. Pero más o menos, para que tengáis en cuenta, yo uso 90% agresivo, 90% de los partidos agresivos, y un 10%, vamos a decir, que uso normal. Vámonos aquí con las tácticas en línea, gente. Muy fácil. Los delanteros, yo solamente les pido goles. Goles y asistencias. Otra cosa yo no le pido. Yo no le pido defender a los delanteros. En cambio, aquí a los mediocentros, depende. Vamos a ir jugando un poco. En cuanto a los mediocentros, puede que se queden en sus posiciones, que hagan de todo, que ataquen, que defiendan, que hagan de todo. En este caso, solamente jugaría así en caso de que me enfrento a un equipo similar a mí, o sea, que sea igual de fuerte que yo o más fuerte que yo. Y si no, si me enfrento a uno que yo creo que tengo muchas posibilidades de ganarle, o más, porque yo soy mejor que él, pondría que los mediocentros también, obviamente, aporten bastante más al ataque que a la defensa. Así que, en este caso, creo que tenemos muy buen equipo, y vamos a ponerlo así. Y en cuanto a las defensas, yo lo siento mucho, pero yo quiero que mis defensas defiendan. Así que, vamos a usar que las defensas solamente se queden atrás defendiendo. Los laterales podrán subir, obviamente, pero no subirán tanto de lo normal. Y vamos aquí, en cuanto a los numeritos. En cuanto a la presión, vamos a usar un 68. Todo bien. En cuanto al ataque, bueno, al estilo, vamos a usar un 72. Y en cuanto al movimiento del pase, a la velocidad del pase y todas estas cosas, vamos a usar un 76. Para que sea muy fácil de recordar, hay 4 puntos de distancia entre cada cosa. 68 a 72 hay 4 puntos, y 72 a 76 hay otros 4 puntos. Así que, ahí, van bien las matemáticas. En cuanto al marcaje, yo siempre uso marcaje en zona. Muy pocas veces uso marcaje al hombre. Y, fuera de juego, no vamos a usar con esta táctica. Así que, estas serían las tácticas que vamos a usar. Y, bueno, gente, ahora vamos a probar estas tácticas con dos equipos diferentes. El primero va a ser este que estáis viendo por aquí, que es el Deep Switch, el nuevo equipo de la segunda división inglesa que ha ascendido a la Premier League. Y que, como veis, tenía un equipo prácticamente setenta y pico de media. Y vamos a ver, contra el Arsenal, cómo quedamos. Tengo miedo, pero confío en mis tácticas. Y, 3 a 1 el primer partido ante el Arsenal. Bastante bien, Calvin Phillips, por ahí, que es el mejor jugador que tenemos, que está cedido del Manchester City. 3 a 1 ahí ante el Arsenal. Bien, a lo mejor ha sido un golpe de suerte, pero vamos a ver ante el Chelsea, que el Chelsea, cuidado, que es que todos tienen mejor equipo que nosotros. Vamos a ver aquí ante el Chelsea, 3 a 0, goles de Clark y de Ovene, 16 tiros a puerto, o sea, que hemos dominado prácticamente a este Chelsea. Ojo, que con este equipo yo creo que podemos llegar a Champions fácilmente y podemos incluso ganar la Liga si hacemos fichajes. Cuidado ante el Manchester City, 1 a 0. Bien, este partido era mucho más complicado. Hemos marcado ahí en el minuto 78, pero es una victoria, gente, una victoria también ante el Manchester City. O sea, estamos jugando solamente ante los clubes más grandes y la verdad que está funcionando muy bien. Cuidado ante el Manchester United, que también está en su peor momento, pero sigue siendo el Manchester United. 6 a 2. Qué goleada de escándalo esta táctica es una locura, gente. Esta táctica es una auténtica locura. 6 a 2 al Manchester United, que tiene mejor equipo que nosotros. Hemos encajado dos goles, pero es que es una táctica que es un poco más ofensiva que equilibrada. Así que bastante, bastante top. Y por último, ante el Tottenham, vamos a ver cómo quedamos. Yo creo que podemos ganar también al Tottenham si hemos ganado a los demás, a este también. 3 a 0 ante el Tottenham. Bueno, chicos, un equipo con objetivo 16, sin fichajes y con 70 y pico de media es increíble. Vamos a probar ahora con un equipo top, con el Liverpool. A ver si sigue funcionando, que me imagino obviamente que sí. Pues aquí ante el Manchester 3 a 0. Pero, como veis, es una táctica que más o menos os ofrece 3-4 goles por partido fácilmente. O sea, sin fichajes, sin nada, sin rodamiento, sin prácticamente nada. Con el equipo que viene, o sea, estáis ganando 3-4 a 0. Abel Salander City 4-1. Bueno, yo creo que más o menos con esta táctica podéis hacer más de 100 goles por temporada. 100-120 goles por temporada fácilmente. Incluso podéis llegar a muchos más porque es una táctica que funciona increíblemente. Y bueno, pues como veis, prácticamente tenéis entre 14 y 16 tiros a puerta por partido. O sea, obviamente vais a marcar goles. Por aquí, 2 a 1 ante el Arsenal. Partido un poquito más complicado. Pero no pasa absolutamente nada porque la verdad, pues fijaros que es una locura. Aquí ante el Chelsea, cuidado ante el Chelsea que es un equipo muy parecido a nosotros. Vamos a ver, ante el Chelsea, 3 a 0. Salah, Salah, Alexander-Arnold. Aunque hemos puesto las tácticas en defensa, que los defensas se queden atrás para que veáis. Arnold mete goles, da asistencias, 19 tiros a puerta. Es una cosa increíble, gente. Es una cosa increíble, una cosa de locos. Así que bueno, espero que le aprobéis la táctica. Que dejéis en los comentarios qué os parece esta táctica. Si os ha gustado, si no, 4 a 1 por aquí ante el Manchester United. Y bueno, como ya sabéis, seguir apoyando muchísimo al canal. Dejar un buen like. Y obviamente, ya os lo digo ya, disfrutar de esta táctica. Ya sabéis, a ganar muchísimos, muchísimos títulos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!